La pelota ya descansa en el manchón del penalti, la alegría es indescriptible y será mayor cuando el pato del gol concreta la votación. En el centro Daniel Morón se retiró dos metros de la pelota, el poeta del gol, Rubén Darío Insúa que asume la gran responsabilidad. El señor Lamorina dice a Morón que no se mueva hasta que el balón se desprenda del botín derecho de Rubén Darío Insúa que insisto asume la gran responsabilidad. Se escucha el grito de gol en todos los factores del estadio, caminó a caminar, se inculcó a tiro, Insúa como Morón, rebatía, insúa, gol, 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 indúa, gol, ecuatoriano, gol, 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 gol. El Monumental convirtiéndose en un verdadero manicomio A ver si el público despierta después de este empate Ahora sí, uno hizo colo-colo en Santiago Uno ha hecho Barcelona acá en Guayaquil La pizarra está emparejada Y faltan todavía minutos para cumplir los segundos 45 Y ahora será otra estrategia de Mirko Yossi Cuando constata que su equipo está en ventaja Y que a través de este marcador